¿Qué es la solución al desplazamiento en Colombia? Está venido trabajando el tema de prevención al desplazamiento, protección a población desplazadas y ahora con mayor énfasis el tema de soluciones como parte de un proceso de resolver el tema de desplazamiento y de contribuir a los esfuerzos particularmente de este gobierno en cuanto al proceso de paz. Es buscar la manera de cómo dejar un futuro a nuestros hijos sobreviviendo todavía común y corriente. En esa parte nosotros fuimos logrando, porque nosotros gestionando y fuera de eso nosotros fuimos conociendo aliados, porque nosotros si no teníamos aliados nosotros no éramos nada también. Pero gracias a Dios hoy estamos ya celebrando un triunfo, ya hoy en día gracias a Dios estamos muy contentos con la entrega de los títulos, le agradecemos mucho al PNUD que nos ha estado apoyando mucho en este proceso, al ANUR, al municipio, a todas las entidades que han tenido que ver con este proceso. Y la ANUR es una entidad que nos ha ayudado mucho, que esperamos que nos siga colaborando y poder seguir adelante con proyectos que ellos nos ayuden. La coordinación con las instituciones es sin duda fundamental para que una propuesta como la que plantea TSI tenga éxito. Necesitamos de todos los actores en forma, trabajando conjuntamente para que generen esas sinergias que son indispensables para realmente tener una incidencia, un impacto con nuestro trabajo. Para Canadá, la mejora de los derechos y las oportunidades para los millones de colombianos que han sido desplazados por décadas en razón del conflicto armado en este país es una prioridad. La iniciativa de soluciones sostenibles ofrece una innovadora oportunidad para la cooperación canadiense de crear un puente. Un puente que le permita a la población desplazada pasar de una vida de incertidumbre, inseguridad y violencia hacia seguridad y las oportunidades económicas. Los actores y la comunidad internacional juegan un papel esencial, tanto por su experiencia de trabajo a nivel de otras regiones, de otros países, como por el apoyo financiero que nos dan, el acompañamiento que le dan al trabajo que estamos haciendo, particularmente donantes como Canadá, Suecia, Estados Unidos, que apoyan esta iniciativa en Colombia. Cuando yo estoy escuchando a ustedes, yo veo que hay esperanza. Y cuando estuvimos conduciendo desde Medellín hasta acá, vemos también que han tenido grandes cambios en esta región.